y aquí vamos ya, día 3, mire, si revisa los días lunes y martes es la misma camisa pero la lave, la la buena mañana para que en la tarde, vamos a ver, no tiene lobos ni nada, tal vez conseguimos algún patrocinador, vea, caminando con Chambita mi amigo, verdad, o los hermanos lejanos allá de Australia de Italia, de los Estados Unidos, cualquiera que tenga algún negocio, ahí le ponemos ahí los lobos, caminando con Chambita mi amigo, o conoce El Salvador, o lo nuevo de El Salvador, pero bueno, lo que queremos son llevarles imágenes, porque me gusta cuando me dice la gente, hey, yo ahí vivía, por ahí pasé, y vamos a empezar desde esta calle, aquí antes, hace años, era la parada de buses, miren, esta era la parada de buses, allá están las otras gradas, allá arriba había una casa comunal, lástima que no se ve por los arbustos, y esa casa comunal, cuando fue el tiempo de la ofensiva, en esa casa comunal, vinieron a colocar un puesto de soldados, ahí vinieron a colocar un puesto de soldados, ahí vinieron a colocar un puesto de soldados, a esa casa comunal, creo que de aquí se va a lograr ver, verdad, esta gradas era para la gente que venía de los Lencas, a tomar la 2, hoy la 2, ya no pasa aquí, porque la calle, debido a la tranquilidad, y que ya la gente confía en dejar sus vehículos, la gente deja mucho vehículos, entonces los buses, ya no pueden circular por acá, por eso es que los buses están yendo por la calle a la juela, donde les enseñé un día de estos, pero antes, esta era la calle de los buses, ahí vamos a ir a salir a la iglesia de la Costa Rica, les voy a explicar la ruta, de la iglesia de la Costa Rica, nos vamos a meter a una colonia, que va a dar a la fábrica Topaz, donde hacen a Pierre Cardin, nos vamos a ir por una vereda, que va a dar a Santanita, vamos a enseñarles la Málaga, donde fue que se fue el bus, un accidente muy lamentable, en unas lluvias, una vez que llovió bien fuerte, se fue un bus, se fue ahí, al río, se fue al río, entonces les voy a llevar esas imágenes de dónde está ese río, y de ahí vamos a pasar por Santanita, donde venden chucos, chilates, allá hay ventas de pollo, es bien famoso, por ahí estaba el Cine Iberia, y nos vamos a pasar por el cementerio general, y esa es la ruta que llevo, así que quédense conmigo, síganme, y le vamos a ir llevando imágenes, y vamos a ir platicando, a ver si no me caso tan rápido, vámonos. Gracias. Gracias. Miren la iglesia de Costa Rica, ha cambiado, nos vamos a ir por esta calle, esta calle tenía tope, pero debido a que construyeron una residencial, hoy va a salir a esta calle, a lo que es la fábrica Topaz, en otras palabras, la fábrica de Pierre Cardin, y a la calle Huizúcar, y ahí está la callecita por donde nos vamos a ir para Santanita. ¡Síganme! Gracias. 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 bonita la residencia allá arriba hay más casas mire que bonitas las casas de veras y seguimos miren aquí comienza esa es la fábrica Topaz de Pierre Cardin hace años esa fábrica estaba a un lado de la gasolinera 1 que está ahora por el estadio Cucatlan como que llama para los condominios Altamira y miren ahora es una gran fábrica repito esta la calle de Huizucar hacia abajo vamos a dar al Manuel José Arce y hacia arriba ahí está la fábrica Topaz vamos a dar a la vista hermosa y a la colonia Dolores y aquí va a ver usted esta callecita cuando usted circule por acá hágalo con cuidado porque aquí hay un lugar de ciegos y a veces están los ciegos no vaya a atropellar un cieguito así que hágalo con cuidado miren aquí viene una cuesta cosa seria mira ya bajar una cuesta uno con sus tragos aquí se le va la cruda uno se le va la goma va a subirla vámonos y al salir aquí esta es la calle de la Málaga si se va usted para acá así allá va a encontrar lo que es la 25 avenida norte y la colonia Ibu y se puede ir como que va para el estadio Cuscatlán vea a la colonia Luz y aquí vamos a dar al modelo esta es la Málaga miren esos apartamentos que preciosos que están allá arriba y acabamos de bajar esta cuesta aquí señores miren miren ahí está con colores lo de este río y en este puente bueno este es el puente pero de la Málaga que conecta con la colonia Santanita barrio Santanita allá donde se ve que está saliendo el agua en una tubería ahí hay un monumento para las personas que perdieron la vida venían unos hermanos cristianos en un bus y en una tormenta imagínense el agua los arrastró a este río y fallecieron varios hermanos cristianos bueno esta es la Málaga por eso lo importante de que hoy han puesto estas las medidas de lo que lleva el agua para nuestros amigos de de rescate que están pendientes de monitorear seguimos mira aquí viene la ruta 5 estaba para la cima y aquí estamos en el barrio Santanita ay ya hay comida y no debo de comer vámonos entonces seguimos nuestro recorrido por el barrio Santanita esta calle allá por donde viene el carro gris está el seguro de Santanita aquí vamos a ir a dar al modelo como les decía en la calle para el modelo y aquí vámonos aquí vamos a seguir recto que es donde vamos a ir a dar al cementerio general y donde venden chilates ahí vamos a ver todo eso vámonos también se me olvidaba decir la calle que les decía de Santanita que pasa por el seguro la que acabamos de pasar que va al modelo también esa calle lo lleva al nuevo hospital de maternidad al nuevo hospital de maternidad fue la única obra que hizo Mauricio Funes que se inundó pero bueno es de las pocas obras de Mauricio Funes mire Santanita que bonitas las casas también son grandes son grandes no puedo creer al fin encuentro un rótulo que sirvan las letras 22 calle poniente 17 avenida azul felicidades a los vecinos de de la colonia Santanita vaya hombre es que eso sucede usted las casas no tienen nomenclatura allá al fondo se logra ver el edificio que es el hospital de maternidad allá al fondo se dice eso alto criminal tiene nomenclatura hay College la 개� Maharaja que se�� segu golden está rir lo mismo va se sea y vacía r